Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una No hay limitaciones Mi cielo no me cree pues me toca mostrarse lo Se que pediría o hacha No, 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 no Put it hip, not it Like you want more, no, 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 no Voy a bajarlo tan solo, lo, 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 lo Y te voy a decir que te distembo Te distembo, crazy loco